Hola, 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 estamos en un nuevo video para Youtube señores Van a realizar el triunfo de Cerro vs. Sol América Cerro de Puerteño 2, Sol América 1 en un partido Sufrido, sufridísimo, vamos a ello Bien como les decía, acaba de ganar Cerro 1 a 0 En un partido que la verdad se sufrió de más, se sufrió mucho Que arrancó muy mal Cerro, la verdad un primer tiempo lamentable, un primer tiempo muy malo de Cerro Y un segundo tiempo espectacular, un segundo tiempo que la verdad se despertó Cerro Un segundo tiempo que Cerro la verdad estuvo muy bien, en todo sentido Entró muy lucio Cerro en el partido y la verdad un triunfo que nos llevamos de alguna manera increíble De alguna manera surrealista Un segundo tiempo muy bueno de Cerro, un primer tiempo que Sol América casi, ¿no? Casi nos golea, literalmente, casi nos metió unos tantos goles de Sol América en el primer tiempo Y un segundo tiempo de Cerro increíble, un segundo tiempo que Cerro arrancó con todo También creo que los campos de Cerro le dieron lucidez, ¿no? Los campos le dieron mucha lucidez, la verdad la entrada de Morales, la entrada de Pica Lucena La verdad me sorprendió el nivel de Pica Lucena Me sorprendió el nivel del Pica Lucena, la verdad Un nivel superlativo, un nivel increíble Me sorprendió, me sorprendió el nivel increíble Increíble En fin, comenzaba el partido, un Sol América muy bien Un muy bien Sol América Los términos tenían ya una sensación de gol Clara de Toledo, tapa donde, Jean Pablo Fernández en los 3 minutos Y ya Sol América arrancaba bien ya Para que se den cuenta que Sol América arrancó muy bien Los 3 minutos y ya un remate de distancia Toledo que tapaba a Jean Pablo al corner Después de los 15 minutos una buena jugada de Casal Tiraba al centro y rebotaba en patiño Chutaba a Valdés, tapa donde Jean Pablo al rebote Y gol del búho Valdés Sol se ponía 1 a 0 En el primer tiempo, el gran primer tiempo de Cerro Fregonzoso, minuto 43 La única situación de Cerro En el primer tiempo fue un centro de Coyote Que tiraba al centro Y después, cada vez se da Bostelli Pasar cerca del palo Se terminaba ese primer tiempo, un Sol muy palio Un Sol América mucho mejor en todo sentido La verdad Sol América mucho mejor En casi todo el primer tiempo fue mucho mejor un Sol América Comenzado en su tiempo mucho mejor Entraba Morales, entraba Pica La verdad, mejoraron mucho el funcionamiento de Cerro Y minutos ya, al comienzo no maté Tenemos un penal ya Pico no se le generaba un penal Le generaba un penal a Pica Se cobró, chutaba a Kini Y tapó Campisi La verdad no entendí porque lo he hecho todo No he hecho todo serio No entendí, no entendí No lo entendí Minuto 65, tiro libre Y chutaba a Coyote Chutaba a Coyote Y golazo Golazo a Coyote Rodríguez Tiro libre Se ponía 1 a 1 Que golazo a Coyote Golazo a Coyote Rodríguez Se ponía 1 a 1 De 3 minutos 34 Un mal rechace del defensor Mencia Quedaban en el aire ahí Peleaban en el área Y Cabezas de Patiño Y gol de 0 2 a 1 En Rafa De minuto En 10 minutos Prácticamente cerró Lo dio vuelta 2 a 1 Después se le iba a controlar Se le iba a pulsar a Leizamón Una viveza de Gosseli Totalmente Una justotante viveza de Gosseli Gosseli se fue a pelear al costado del corre Prácticamente ya Y le da un codo a Leizamón A Gosseli increíble Primeramente se pensó que se realizó La plancha de Gosseli a Leizamón De la Cruz Finalmente se le expulsaba A Leizamón Y Gosseli hizo un partido muy bueno también Me da el partido Gano Cerro 2 a 1 Y Cerro sigue firme La pelea por el título La rumba a la estrella 34 La verdad Triunfo importante Sobre todas las cosas Después venir a un partido Como lo es un clásico Ganar un partido que Dejó secuela en el equipo rival Y sobre todas cosas Confirmar Que no fue solamente un espejismo Los dos partidos Contra Guadereña Y contra Olimpia Sino que Cerro Va en serio Cerro va en serio Por el campeonato Cerro quiere La estrella 34 Este plan está comprometido Se lo ve comprometido El equipo Y la verdad Da así una esperanza Vamos a ver que pasa O va en el lunes Vamos a ver que pasa Con el equipo de juguero Principalmente Juega con Libertad Vamos a Libertad La playa de Libertad Por supuesto el lunes Para la que anda en Libertad el lunes Y eso básicamente Punto A2 Ala Me gustó Ala la verdad Ala me encantó Conchete me encantó Aquí no un primer tiempo flojito Se un primer tiempo mejoró un poco más Pique Rosana entró muy bien La verdad Pique entró muy bien El pique entró muy bien En ese segundo tiempo Y poco más que decir De verdad Cerro va en un partido difícil Un partido complicado Que era importante ganar O si no se nos complicaba el tema Y con este triunfo Nos vamos a 12 puntos Denle el me gusta Suscríbanse Que ya somos ya 900 personas Muchísimas gracias Estamos haciendo suscriptores Ya a los A los mil Muchísimas gracias por el apoyo Denle el me gusta Suscríbanse Que me voy a repetir Comparten el video Comenten que les parece el partido Que les parece el cerro Si están para Si creen que este cerro va en serio Si creen que Guarani va a pinchar Como ven el partido Que les parece el mejor En fin Y hasta un próximo video Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!